La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia El Apostolado del Rosario en Familia te da las gracias porque nos acompañas un mes más para poder dedicar nuestra oración, meditación, el ejemplo del día y por supuesto la práctica o florecía para nuestra Madre, la Virgen del Carmen. Así damos inicio hoy, primero de julio, a este mes de nuestra Madre del Carmen. Vamos a iniciar este espacio en honor a nuestra Madre, la Virgen del Carmen, haciendo la oración para todos los días. Soberana Imperatriz de Cielos y Tierra, Dulcísima Madre del Carmelo, A vos recorre en este mes mi pequeñez y mi nada, implorando vuestra poderosa protección. Oh Madre de mi alma, vos que bajo la advocación del Carmen habéis hecho tantos prodigios, vos que a los que visten el santo escapulario has favorecido singularmente, dando vista a los ciegos, oído a los sordos, habla a los mudos, salud a los enfermos y gracia a los pecadores, reconciliándolos con vuestro Hijo Santísimo y mi adorable Redentor. Oíd mis ruegos y concededme el aumento de mi fe, el aliento de mi esperanza, el fervor de mi caridad, la perfección en todas las virtudes, la gracia especial que solicito de vuestro maternal corazón por medio de estos piadosos ejercicios del mes de julio, y finalmente la gracia singularísima de la perseverancia en el camino del bien, para que de este modo pueda conseguir el gozar con vos de la gloria eterna. Amén. Día primero Santísima Virgen del Carmen ¡Cuán extraordinaria e inestimable fue la bondad que os movió a bajar visiblemente del cielo, para dar a vuestros queridos hijos aquella sagrada vestidura, con la cual manifestaste al mundo entero que la orden carmelitana es verdadera y propiamente tuya! ¡Ah! Si cada uno de nosotros, oh dulce Madre Nuestra, pudiese comprender la grandeza de aquel don, ¡con cuánta mayor devoción vestiríamos el santo escapulario, ese hábito celestial con que tú nos honraste! ¡Haz que lo comprendamos, Purísima Madre, y que de hoy en adelante lo llevemos más dignamente posible! ¡Haz que lo comprendamos, Purísima Madre, y que de hoy en adelante lo llevemos más dignamente tuya! Ejemplo del día Milagros de la Santísima Virgen del Carmen Hilario Hernández, natural de Jaraicejo, en Cáceres, fue por leña al campo. Cuando se volvía al pueblo, se levantó fuerte tormenta, y al abrigo de una grande encina, puso la caballería cargada de leña, y él se refugió al lado de ella. En esto, cae un rayo, parte la encina, mata la caballería, llega a él, recorre todo su cuerpo, quemándole la ropa que llevaba puesta, y respetando tan solo el santo escapulario del Carmen. Yo, que escribo esto, conozco a Hilario y vi además intacto el escapulario, pues fui quien se lo impuso. En el tren de Madrid a Barcelona, iba un empleado en el vagón de carga, quien al inclinarse a recoger un bulto, se le cayó y disparó la pistola. La bala, que según la dirección que llevaba, debiera haberle atravesado el corazón, no fue así, sino que ésta, al tocar en el escapulario de la Virgen del Carmen, cambió de dirección y quedó incrustada en la cubierta metálica del vagón. La bala, que según la dirección que llevaba, debiera haberle atravesado el corazón, no fue así, sino que fue así, sino que fue así, sino que fue así. Oración Santísima y encantadora Reina del Carmelo y Madre amorosa de nuestras almas, a ti toda alabanza, loor y bendición por haberte dignado traernos del cielo, en tus mismas benditísimas manos, el santo escapulario de los privilegios. Amente por ello abrazados los serafines, celebren las invenciones de tu amor los sabios querubines, ensalcen tu divina excelsa maternidad los elevados tronos, pregonen tu misericordioso poderío las dominaciones, alaben tus ricas magnificencias las supremas virtudes, hagan reverencia de tu santo y dulcísimo nombre las potestades, bendigan tu hereditaria realeza los principados, canten tu gloria los arcángeles, entonen himnos de gozo los ángeles, y con ellos todos los santos del cielo, y con los ángeles y con los santos, te bendecimos ahora y siempre tus hijos, los carmelitas, terciarios y cofrades, acompañados de tu predilecto y extático capellán, San Simón Stock. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jaculatoria del día Madre mía, haz que en todos mis actos resplandezcan las virtudes de un verdadero carmelita. Florecilla para hoy Encomendar a María, nuestra madre, el negocio de la salvación Como apostolado del Rosario en familia, te damos las gracias por compartir con nosotros este espacio, mes de nuestra madre del Carmen, en el que por medio de nuestra oración, meditación, el ejemplo del día, y la ejaculatoria y la práctica, podremos ofrecerle a nuestra madre un homenaje durante todo este mes de julio. Recuerda repetir siempre esta ejaculatoria, dulce Madre del Carmelo, sed nuestro amor y consuelo, que tengas un hermoso y bendecido día, familia que reza unida, permanece unida. Te saludamos, María, y que más bella que el sol, Madre de las carmelitas, oh Santa Madre de Dios, Mis palabras más bellas y mis obras más puras Son para ti, princesa celestial Toda hermosa eres, María Por eso te bendijo Dios Te saludamos, María Y que más bella que el sol, Madre de las carmelitas, Oh Santa Madre de Dios,